¡Buenos días compañeros! Bienvenidos a Trail a mi manera. Estamos en Molinicos, pueblecito de Castilla la Mancha, y vamos a hacer el sprint trail, que son 15 kilómetros con 500 de nivel positivo. Vamos a ver a quién nos encontramos por ahí, porque hoy vamos a ver la gente que hacía mucho que no veíamos. Así que, compañeros, ahora mismo nos volvemos a ver. ¡Hace un frío que flipas! ¡Activación! ¡Buena! ¡Gracias! 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 I'll work it up again I'll work it up again Stronger than I ever been I'll work it up again Stronger than I ever been I'll work it up again Stronger than I ever been I can see everything clearer Tryna fly cause I'm light as a feather But I get high, I get low at the same time Feels so right, then I'm wrong Hoping I'll be fine But I get up, I always do I never think, I always do Never thought I wouldn't jump Oh what a fool But if I fall, I'll work it up again But I'm right, I always do But if I fall, I'm distant There's no way wl Gracias.